Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Deporte a la Carta en esta nueva temporada, temporada 2018 en la previa del Mundial de Rusia 2018. Muy buenas noches, ¿cómo les va compañeros? Querida Ana Belén, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien Amadeo, ¿todo bien? Sí, bien. Pensé que nos volvíamos, el lagarto estaba preocupado. Estaba preocupado, no, pero acá estamos seguro también el público estaba preocupado, ¿no? Sí, sí, la gente ya lo pedía, lo reclamaba porque entre tanto evento deportivo que ya comenzó en este año, bueno encima se viene el Mundial, digamos, realmente necesitábamos este espacio nosotros y la gente. Sí, sí, creo que es el momento ideal para arrancar, ¿no? Con el Mundial que ya se viene, o sea, ya estamos palpitando lo que será el Mundial de Rusia 2018 con la Argentina. Bueno, y de eso se va a tratar un poquitito Deporte a la Carta, por lo menos estos primeros programas, por supuesto, vamos a estar hablando de todo lo que suceda en Rusia, de lo que suceda con la selección argentina, pero habrá tiempo también para hablar de los otros países y por supuesto estará presente lo que tiene que ver con los deportes locales. Va a haber mucho mendocino aquí, por supuesto, como siempre hacemos en Deporte a la Carta, el polideportivo, el fútbol, acompañándolos todos los lunes, un poquitito más tarde, a las 22.30, pero perfecto el momento ideal también para este lunes distendido, para poder comernos la picada, ¿por qué no? ¿Cómo hacíamos los lunes? Sí, quizá un poco después de escena, ¿no? Bueno, es verdad. Por ejemplo, este diario me gusta, me interesa. Sí. Amadeo tuvo una nota exclusiva que nos podés adelantar un poquito, lo que vamos a ver hoy, en el marco de grandes resultados que se dieron en el Deporte Mendozino. Claro, exactamente, bueno, lo que tiene que ver con la propuesta de Polideportivo, va a estar el mejor arquero del país, o sea, y para muchos el mejor arquero de la historia, hablamos de fútbol, de salón, bueno, la nota con Fede Pérez que nos va a estar contando un poquito sobre eso, pero me quedo con esto, ¿no? Con la copa, ¿traerá la copa Messi o no? Traerme la copa Messi. Sí. Sí. ¿Irá a pasar, no irá a pasar? Bueno, es lo que todos esperamos, ¿no? Sí, sí, ¿por qué tan imperativo, no? Traerme la copa Messi. ¿Qué nos debe Messi a nosotros? Claro, no nos debe nada. La copa. Bajemos un poco. Una de estas. Un gran esfuerzo de producción, ¿no? Digámoslo. Claro, sí. Esta copa. 100% oro. 100% oro, no saben lo que pesa, ¿no? Claro, exactamente, en sentido simbólico, en sentido material. Sí. Qué linda que es, ¿no? Linda, sí. La copa del mundo. La Jules Rimet, realmente. No, esa era la anterior, Jules Rimet era la anterior. Ah, bien. Cuando uno la gana tres veces, se termina dejando la copa. La copa. Bueno, esperemos que Argentina gane su tercera copa en la historia, ¿no? Exactamente. Bueno, y recién lo decíamos, vamos a tener esta nota con Fede Pérez, algunos, como vos, también decían, el mejor arquero de la historia, justamente, de futsal en nuestro país. Pero además vamos a estar hablando de lo que sucedió este fin de semana, porque arrancó el top 8 cuyano. Vamos a estar allí con cómo salió el resultado del Iseo Conte Cue. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, lo más importante quizá también es el entrevistado aquí en el piso. Claro. O sea, vieja costumbre que tenemos en Deporte a la Carta. Entrevistado aquí en el estudio. Bueno, quizá otro de los grandes éxitos que logró nuestra provincia en el último tiempo, el ascenso a la B nacional por parte de Gimnasia y Egrima. Y una de sus figuras, seguramente, de los últimos años, el jugador que más regular fue y, sobre todo, el jugador más querido por la gente. ¿No es lo que coinciden? Sí, sí, me hablan. Y el más lírico. Es el jugador más lírico de los equipos de la provincia de Mendoza. Vengan de a 100 o lo que quieran. El señor que va a estar sentado acá en un ratito nada más, junto a nosotros, al lagarto y a la Copa del Mundo es el jugador más lírico que tiene. O sea, como yo soy un lírico, por ejemplo, en el periodismo, él es un lírico con el tema de la pelota. Ok, bueno, perfecto. Entonces vamos a tener un programa de líricos. Vamos a decir aquí... Un maleta total, señor. Sí, totalmente. Bueno, lo cierto es que lo decíamos, ¿no? Arranca el Mundial, ya falta muy poquitito para que comience esta nueva Copa del Mundo. Hemos esperado mucho, hemos hecho muchas especulaciones. La vamos a seguir haciendo, por supuesto, de aquí hasta el próximo 15 de julio, que termine esta Copa del Mundo. ¿Cómo llega Argentina a este Mundial? Todavía no está en Rusia, está en Barcelona, en Día Libre. Mañana vuelven a los entrenamientos. Pero digo, ¿cómo llega Argentina? Bien, raro lo del tema del Día Libre, ¿no? Se ha generado mucha polémica con respecto a esto, la decisión de Sampaoli de, a tan poquito del debut de la Copa del Mundo, darle libre a los jugadores y esta decisión de que puedan dormir fuera de la concentración, ¿no? Sí, que hasta incluso puedan viajar. Sí, exactamente. Ir a ver a su familia, como en el caso, bueno, de la foto también que ha estado dando beta todo el día, de la que no quieren que hablemos, pero ha pasado. Bien, se acaba el misterio y el mito este de que hay que concentrar, que hay que dormir, ¿no? Se puede compartir con las parejas, se puede por ahí algún permitido, o no se puede. Tampoco hay que sofocar la cabeza, está bien, es un Mundial, está claro, pero un día de relax que tengan los muchachos no va a ser ni que jueguen muchísimo mejor ni muchísimo peor, claramente. Perdón, a mí dámelo a Mascherano y a Taira Fico toda la vida, que se quedan entrenándose, que piensan en el Mundial y no a este Ansaldi que se mete un jacuzzi y sube las fotos a las redes sociales. Lo dijo, lo dijo. ¿Cuál es el problema? ¿Que se bañe con su esposa? No, no, el tema de redes sociales, las redes sociales, como hizo del Bosque cuando España salió campeón del mundo en 2010, las redes sociales no sirven, quedan afuera a un costado para ser campeón del mundo, hay que entrenar y estar concentrado justamente. No hay que allonarse un poco al avance de la vida misma. De ninguna manera, de ninguna manera. Que Ansaldi se preocupe por jugar bien la Copa del Mundo y que no se preocupe por subir una foto en un jacuzzi con su mujer. Va a jugar, mejor o peor, porque subió la foto con la esposa en el jacuzzi. Te desconcentrás. Es lo que está sucediendo nunca antes visto. El señor que es, por lo general, el más perfecto del que allí, él es el que quiere romper las reglas y usted es el que quiere. Es que para ganar esta... Se busca criticar a la selección por donde sea, es por lo que pasa. De ninguna forma, para ganar esta hay que estar 100% comprometido, como es Macherano y como es el caso del niño aplicado, tablaficó el resto que sí va a dejar. Y Messi no estaba menos comprometido porque no se quedó entrenando, no estaba menos comprometido. Concentrado, 100%. Anda a ver si Bilardo te iba a dejar una jornada, un día y medio libre, a 11 días del debut de la Copa del Mundo. Después van a tener toda la vida porque se jubilan jóvenes, así que tienen toda la vida para estar de vacaciones en jacuzzi y todo. Ahora, por el momento, hay que estar jugando el torneo más importante del mundo. Bueno, y todavía les queda un desafío previo también a llegar hasta Rusia, la selección, ¿no? Sí, el partido con Israel ahora el jueves. Exactamente. Bueno, pero una de las bajas más sensibles, podemos decir, que tuvo la selección. ¿Va? ¿Consideran que es de las bajas más sensibles? Muy sensibles, definitivamente. Sí. Bien, bueno, es por supuesto la de Sergio Romero. Y allí empezó la duda, la incertidumbre. ¿Quién es el arquero titular de la selección argentina? Willy Caballero. Ok. Bien, perfecto. ¿Usted? Armani. Armani, perfecto. 100%. Armani, por el momento, ni Armani ni Caballero para mí están a la altura de Romero en cuanto a lo que significan para la selección argentina, ¿no? Bien. En eso coincidimos. Sí. En Caballero, que está bien, ganó un Mundial Sub-20, un oro olímpico, hasta Juego de Europa, pero no llega con tanto rodaje. O el momento de Armani, que tampoco tiene un recorrido con la selección. De hecho, va a debutar en la Copa del Mundo. Claro. Como le pasó a Fillore, por ejemplo, en el 74. Yo prefiero, ante esta incertidumbre, el momento de Armani y no la experiencia, de alguna forma, por la edad de Caballero. Bien. Bueno, pero lo cierto es que nosotros le preguntamos a la gente, porque queremos saber qué es lo que opina el hincha mendocino. Aprovechamos el gran partido que tuvo Gimnasia allí, donde se coronaba este ascenso, y les preguntamos qué prefieren, Armani o Caballero. Armani, porque está pasando por un momento increíble, y lo ha demostrado, no es biribiri, entonces sí, Armani. Yo soy hincha de boca igualmente, pero lo alejo a Armani porque, bueno, me parece que ha sido el más regular, el que ha tenido mejores atajadas, ha sido más seguro en el arco. Las atajadas que ha tenido en River te demuestran que tienen que estar. La experiencia es otra cosa, es otra cosa. No tengo el nombre del arquero de la Copa del Mundo y por qué. Obviamente Armani, Armani está atajando un montón en River y es algo que es de River. Primero que nada, esto voy a decir soy hincha de boca, pero para mí tiene que ser Armani. Por el momento que está viviendo en el presente ahora, Armani. Fuera de que no haya estado en un mundial o que no haya estado en la selección convocada en algún momento. La verdad que esta selección argentina no me atrae, para nada. Creo que tiene el nivel suficiente como para defender el arco, ya sea de River, de cualquier otro equipo y más que nada de la selección en este momento. O sea, en ese sentido, no tengo dudas. A mí me gusta Armani. Sí. ¿Por qué? Porque ha demostrado que realmente ataja. Lo voy a ver, sí, pero no me atrae para nada. Me gustaría Armani. El problema es que no ha jugado los partidos anteriores y por ahí es la gran duda que tenemos. Pero bueno, por las últimas actuaciones y todo, pero desgraciadamente llegamos al inicio sin haberlo probado antes. Armani, porque se lo merece. Yo soy de boca, pero Armani la rompe, la rompe. Bueno, la opinión de la gente, entonces, allí, algunos que ni los conocen, ¿no? No, no, por supuesto, pero muy cerca de lo que opina Maden Chiriro, ¿no? Sí. Están todos con Armani. Bueno. Fue casi un 10 a 0 contra Sikina Cevich. Me parece, Ana, ¿no? No sé cómo. Ya no habías visto el VTR, Maden Chiriro, y quisiste ir con la gente, digamos. Me tocó esto con la gente. Pero a ver. Pero la gente quiere a Armani. No, pero una cosa es, la gente contestó por lo que quiere. La gente, si usted, la madre de R100, la gente quiere saber desde lo más objetivo posible. Sí. Para usted, Sampaoli, ¿a quién va a poner? Esa sería la pregunta K. Para mí va a poner a Caballero. Tendría que atajar a Armani. Listo. Bien, perfecto. Para mí también pone a Caballero. ¿Quién tendría que atajar? Yo no lo digo, porque a la gente no le interesa. Mi opinión personal. Pero jugatela, si de hecho es un programa para esto. Willy Caballero. Perfecto. Franco Armani. ¿Cuánto de prensa, cuánto de mucho, por ahí, de que se ha engordado a través de lo que se dice, de lo que dicen los periodistas, tiene la convocatoria de Armani a la selección? Cien por ciento. Vea. Cien por ciento. Una persona que, lo hablábamos con el entrevistado, que van a ver acá en un ratito nada más, antes de atajar en River, no lo conocía el 95% del futbolero normal argentino. Pues decías Armani, pensaban que era la ropa que te ponías, o que se ponían aquellos a caudalados. De Giorgio. La marca, claro, el fin de semana. Armani, el perfume, la ropa, nadie sabía que era un arquero que ya era campeón de Copa Libertadores, por ejemplo, ¿no? Llegó a River, anduvo muy bien, cierto, pocos partidos y ya todos están enamorados de Armani. Bueno, y también tiene esa cuestión de cercanía, ¿no? Armani aquí en nuestro país, por ahí caballero jugando en la guerra, digo, son por ahí cosas. Para mí Armani lo convocó Jorge Sampaoli, un poco porque a él le gustó y le cerró también como arquero, y otro tanto también por esa presión de la gente, de los medios y demás, me parece que... Termino jugando un papel muy importante el tema de la gente, para mí, para que Sampaoli, que anda bastante perdido también, termine decidiéndose por Armani. Bueno, muy bien. Lo cierto es que nosotros vamos a estar acá todos los lunes acompañándolos con Deporte a la Carta, pero además, por la pantalla de la TV Pública, los mendocinos vamos a poder disfrutar 32 partidos de este Mundial, y esto es a través de un convenio que se firmó incluso hoy mismo, que vamos a poder entonces disfrutar, por supuesto, de todos los partidos de Argentina, donde vamos a estar acá acompañándolos en la previa. Totalmente, los partidos de Argentina, el partido inaugural, la final y otros tantos de estos 64 partidos. Qué poco garpa, ¿no?, que el partido inaugural sea Rusia con Arabia Saudita. Y bueno, no puede ser. No puede ser Rusia con Arabia Saudita nunca el partido del debut de una Copa del Mundo. Al margen de la localía y de todo, por eso me gustaba más antes cuando debutaba el partido del debut, era el último campeón, ¿no?, porque llegaba siempre a la potencia. Hoy a Rusia le toca organizar el Mundial y abrir con Arabia Saudita, ¿no? Sí. Poco rating. Bien, para aclarar entonces, 32 partidos por Azequia TDA y los partidos de Argentina, media hora antes del inicio, pongamos que el sábado 16 de junio Argentina arranca a las 10 frente a Islandia. Bueno, 9.30, la previa por Azequia, una previa especial que vamos a preparar aquí en una versión mundial de Deporte a la Carta. Claro, versión previa mundial de Deporte a la Carta, los vamos a esperar entonces a todos y también en la apertura, por supuesto, el próximo 14. Vamos a dejar un ratito el Mundial porque no todo tiene que ver con Rusia y lo sabemos muy bien. Y vamos a hablar de este espacio en el que buscamos, de alguna manera, conocer un poquitito más y algunas otras facetas de algunos deportistas destacados de la provincia de Mendoza, como es el caso de Federico Pérez, arquero de la selección de futsal. El mejor arquero del mundo. Vean. El mejor arquero del mundo es mendocino, se llama Federico Pérez, ataja en talleres, en la selección de Mendoza y también en la selección argentina. Bueno, es el mejor arquero para mí y para muchos, atención a esto, el mejor arquero de la historia. Y atajó también junto a grandes figuras del fútbol mundial. Claro. ¿No es cierto? En Malasia. Estuvo en la India en un torneo internacional donde juega, por ejemplo, Ryan Giggs, Germán Crespo, Ronaldinho, Michel Salgado y ellos son referentes de cada equipo. Y bueno, Fede Pérez estuvo en ese campeonato, que también lo jugó Renzo Arraso en su momento, de este hombre que ha jugado ya dos mundiales, que se perfila para el tercero y que también tuvo sus inicios como arquero, por ahí cuando uno arranca con esta pasión vinculada a la pelota. Igual el máximo logro es que fue compañero mío del colegio, Federico Pérez. Ah, bueno. Bueno, no, mentira. ¿Está bien? No, pero es un orgullo verlo. Chapa y pintura. Verlo, cómo ha crecido Fede Pérez. Bueno, hablamos con él para conocer un poquitito más y esto nos contaba. Mi nombre es Pérez Federico, jugador de futsal. Me inicié jugando en el Liceo Agrícola, ahí jugué un campeonato, después, bueno, yo vivo en el barrio municipal de La Cera y ahí está el polideportivo Covincal. Me fui para Covincal. Después hubo una fusión con Polimeni, donde se formó el club Covimeni. Ahí estuve también un par de años. A todo esto, bueno, yo era chico, tenía 15, 16 años. Y a finales del, a mediados del 2008, ya me incorporé al Club Andes Talleres, que me había hablado el Negro Robleo. Había tenido la posibilidad de ir en el 2007 a jugar con la selección de Mendoza, un argentino de selecciones, en Río Grande. Y fui como tercer arquero y, bueno, ahí quedó la relación. Y, bueno, ahí empecé a partir de ese momento, en el 2008, a jugar para Talleres. Es algo que no tiene techo. A veces el fútbol de salón fue también creciendo mucho. Fueron creciendo las posibilidades de torneo. Cuando ingresé a Andes Talleres, me propuse superarme cada día más. Y, bueno, se fueron dando muchos torneos que fuimos ganando y teniendo posibilidad de jugar otros torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Y eso fue increíble para seguir dando el salto de nivel. Bueno, las palabras, entonces, de Federico Pérez, este arquero, el mejor de la historia, según Amadín Cirilo. Y usted también se sumó. Sí, sí, me sumo. Y para darle un poco más de espectacularidad todavía a su carrera, más allá de lo que nos acaba de contar en esta primera parte, atención con esta segunda, porque va a contar justamente acerca de una lesión que lo marginó de la práctica, que estuvo a punto de dejarlo fuera de este torneo, volvió y se coronó por cuarta vez, coronó a Mendoza como los mejores del país. Hay muchos jugadores hoy en Mendoza que tienen un gran nivel y es muy difícil a veces para el cuerpo técnico elegir a 15. No es fácil, no solamente salir campeón una vez, sino que después de tres veces, volver a poder volver a salir campeón y lograr un tetracampeonato. Fue algo histórico para la provincia y para nosotros también. Yo la verdad que soy un agradecido de haber podido estar en los cuatro procesos y de haber podido ganar un torneo de esa magnitud. Tener la posibilidad de representar a mi país, a la selección argentina, ponerte la camiseta, es lo máximo que un jugador puede llegar a aspirar. Lo que yo me propongo cada año, si tengo la posibilidad de seguir jugando, es seguir entrenando de la misma forma, seguir creciendo, siempre hay algo para aprender. Dejo mucho por este deporte, pero lo dejo porque me apasiona y es el cable a tierra, digamos, después de todas mis actividades diarias. Así que muy contento. Jugando octavo de final, bueno, tuve un choque con un compañero mío y fue una paralítica. Y la verdad que nunca pensé terminar en un hospital, en una operación y tratando de salvarme la pierna porque, bueno, se me hizo un hematoma interno y de ahí había que limpiar toda la zona porque se estaba pudriendo al salir la sangre. Entonces fue muy fuerte. Fue increíble. Tuve mucho tiempo para pensar. Se me pasaron muchas cosas, desde dejar de jugar, por ese miedo de volver a recibir otro golpe. Uno a veces vive el día a día con un montón de cosas y esto es algo que te saca y te permite oxigenar la cabeza y, bueno, hay que vivir el presente. Entonces yo el presente lo vivo como si fuera el último día, teniendo mis precauciones, pero disfrutándolo a pleno. Creo que el deporte me ayudó mucho a cada vez ser mejor persona. Hay mucho material formativo, gracias a Dios, acá en Mendoza. Y, bueno, a nivel argentino también. Se está desarrollando bastante bien. Bueno, que digan que soy el mejor arquero. Para mí es algo muy lindo. Es difícil a veces expresar con palabras. Es un poco ese esfuerzo que uno hace el día a día por demostrar lo que quiere ser dentro de la cancha. Estoy muy agradecido por todas esas personas que me apoyan dentro y fuera de la cancha porque me ayudan a mí a cada vez superarme más. Bueno, la palabra de F.B. Pérez allí. Vamos a seguir, por supuesto, conociendo las distintas historias de vida y todo lo interesante que tienen para contarnos nuestros deportistas. Les mandamos un saludo grande a la gente de talleres del club que nos abrió las puertas como siempre para poder hacer esta nota con ya un hijo de la casa. Porque es el referente que tiene el conjunto azul grana en lo que respecta al fútbol de Salón. Bien, atención con lo que vamos a presentar a continuación. Luego vamos a ir a la pausa. Pero quizá con algo bastante particular y de color, con esto de jugar a relatar un gol. ¿Quién no lo hizo alguna vez? En la play sobre todo. En la play, por ejemplo. O soñar un gol utópico, ¿no? De Lionel Messi. Claro, el gol perfecto. El gol perfecto. El gol que te da la Copa del Mundo. Sí. Bueno, y como las cámaras de Porta de la Carta nunca paran porque estamos todo el tiempo buscando qué es lo que está pasando. Bueno, estuvimos por allí, por la peatonal y nos encontramos con Daniel que nos relataba este gol. Argentina con la pelota, Macherano. Toca para la Biblia. Deja un hombre de camino. Habilitó a Diemaría. Tocó para el curagüero. Tianguló con Higuaín. Falta que la toque Messi. Messi en el área. Deja un hombre de camino frente al arquero. ¡Gol! ¡Argentina campeón! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lionel, la pulga, Messi y el rosarino que se fue de cinco y se hizo grande en el Barcelona de España y Diego que lo mira desde la tribuna le dice ¡Gracias, pibe! ¡Me hiciste feliz una vez más! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinco minutos antes salía y se ponía a barrer la vereda y entonces allí cuando salía Severino de la casa, ella lo saludaba, le hacía preguntas, hasta que una vez Severino se paró, no solamente la saludó, se paró y empezaron a conversar. Los ojos de América de Diana Rosenfeld y Aníbal Garisto. Jueves a las 23. Y también miralo por Asequia.tv. Asequia, el canal donde nos vemos. ¡Vamos! El canal donde nos vemos. 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 Yo me pelo. Me pelo. Me pelo. También me pelo. Me pela la bosta. Bien. Fuerza que podemos con todo. ¡Vamos! 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 En Deporte de la Carta. Allí veíamos, ¿no? ¿Qué le dirían a Lionel Messi? Y empieza esto de las promesas, que es un terreno un tanto difícil de transitar. Porque en el marco de salir campeones, bueno, por ejemplo, acá todos prometían que se pelaban. ¿No me voy a decirlo? Se pela si gana la selección. 100%. Si la selección argentina gana la Copa del Mundo, yo me pelo acá en Deporte de la Carta. ¿Yo también? Sí, totalmente. Pasa que es una promesa ya trillada. Sí. Me da común, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, está bien, pero quedó hecha la promesa. En tu caso no sería el tema de pelarse. No me voy a pelar. ¿Ten alguna promesa? La voy a pensar. Quiero tomarme un tiempo. Excelente. Que me tiña de negro, dicen. No, de rojo. De rojo. Un mechón de rojo. Para la gente de Huracán Lacera. Un mechón de rojo para la gente de Huracán Lacera. Exacto. Perfecto. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos en las redes sociales y queremos saber hasta dónde ustedes creen que va a llegar a Argentina en este Mundial 2018 de Rusia. ¿A ser campeones? ¿Cuántos de final? Octavos de final. Bueno, pará. Si estamos de final, lo que toca Perú o Francia. Bien. Yo me la dejo a la de ese final, chicos. Vamos. ¿Y con campeonato? A la final. A la final. Perfecto. Vamos a ver, a la final. Bueno, cada uno de nosotros entonces ya dijo hasta dónde llega la selección argentina. Queremos que vos nos digas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Canal Asequia. Estamos también en Instagram, Canal Asequia. Nos pueden seguir entonces en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que te ve Canal Asequia allí. Entonces nos cuentan hasta dónde creen que llega Argentina en este campeonato mundial. Bueno, empezamos hablando o nos metemos en el tema del polideportivo. Si les parece, gran noticia para el par de argentinos que siguen con vida en Roland Garros. El segundo gran eslan de la temporada porque tanto Peke Schuermann como Juan Martín del Potro ganaron sus partidos y ya están en cuartos de final. Bueno, recordemos de los ocho, si mal no recuerdo, que ingresaron en el cuadro principal de Roland Garros. Bueno, solamente dos quedan en el camino en la instancia de cuartos de final. De hecho, la primera ronda, la segunda ronda se encargó de limpiar a cuatro. Claro, habían avanzado siete a la segunda ronda. Allí en primera instancia había eliminado Leo Mayer. Bueno, en este caso entonces Juan Martín del Potro y Peke Schuermann ganaron sus compromisos. Tremendo lo de Peke, que había arrancado perdido con el sudafricano Kevin Anderson 2-0 en set. Lo dio vuelta y se dejó la victoria 3-2 para meterse por primera vez en los cuartos de final del torneo de Francia. Bueno, le viene un desafío muy importante al Peke, que será nada más ni nada menos que con Nadal. Fin de sueño. Sin palabras. Fin de sueño para Peke Schuermann. No hay manera, pero bueno, haber llegado a cuartos de final va a ser entonces. Y aparte frente a Rafa Nadal, el máximo ganador, el máximo aspirante a dejarse el título, definitivamente no va a estar mal. Y lo de Del Potro, dejando afuera a Isner, y ahora bueno, aparte ganó todos los partidos en tres sets. Entonces esto también lo lleva a tener alguna especie de resto físico, pensando que son todos partidos largos. Bueno, el de Schuermann, por ejemplo, tuvo que batallar mucho más. Dijo, no sé cómo lo hice Schuermann. Claro. No sé cómo lo hice. Y cada vez me canso menos, ¿no? Sí. Bueno, y también habló de David y Goliat, ¿no? De cómo esta reseña bíblica lo ayuda a estos enfrentamientos difíciles que tiene. Y otra vez con Rafa Nadal, su amigo, ¿no? Sí. Dentro del circuito, se ven las cargas en cuartos. También instancia a la que ha accedido entonces Juan Martín Del Potro, el par de esperanzas argentinas en Rolanda. Bueno, seguimos hablando de polideportivo, pero en la provincia de Mendoza, o en verdad en lo que tiene que ver con la región de Cuyo, porque este fin de semana empezó el top 8 Cuyano, en lo que rugby masculino refiere. Y estuvimos allí en una de las fechas. En una de las canchas donde se jugó aquí en Mendoza. Bueno, elegimos en este caso Liceo y Tecue, que animaron uno de los partidos por esta primera fecha. Como bien explicábamos también en el noticiero durante la jornada de hoy, con la aparición en este certamen de equipos que llegan de otras provincias, de Neuquén, de San Juan también. Bueno, nos vamos a quedar en esta parte con la previa. Algunos jugadores, atención, que se perdían el partido, pero que igual lo palpitaban. Y claro, también relacionamos todo con el Mundial, con el fútbol, nos reímos un rato. Bueno, de hecho se trató la previa de este triunfo de Liceo y Tecue. ¿Viviendo la previa de lo que va a ser este debut de Liceo que te tiene fuera? Sí, me tiene por un golpe que sufrí en el torneo interior la semana pasada contra Huirapuga. Así que un golpe viejo, una neuralgia que tengo occipital, así que voy a estar afuera una o dos semanas. Y se me terminó el contrato y decidí no renovar, tampoco tuve una propuesta firme para renovar el contrato, así que decidí volver a Camendoza, jugar con el club, buscar algo afuera, si hay alguna buena oferta, tomarle y si no, jugar a nivel club y retomar con otro aspecto de mi vida. ¿Hombre de fútbol también, Rodrigo Valls? Sí, me gusta, me gusta mucho. ¿Hincha de...? De Independiente. ¿De la Alépara o de Avellaneda? De Avellaneda. De Alcanso y de Huracán. Ahora, hay una realidad, el ambiente del Liceo y del rugby con el Huracán-Lacera no se llevan. No, no, por eso, además la última vez que fui a la cancha casi me raptan, era el único rubio de la... Así que mi mamá me dijo, no, no, mamá, no, no fui nunca más. ¿Hasta dónde va a llegar la Argentina en Rusia? No sé, la verdad es que somos muy dependientes de Messi, hay que ver cómo está él. ¿Qué jugador del Liceo, por lo que vos conocés, como jugaba en el fútbol, cuando dejan un poquito la pelota de rugby, podría por ahí decir, bueno, este podría ir al mundial? ¿Y acá? Mirá, ahí hay uno. Ese chico es muy bueno al fútbol. No sé por qué eligió el rugby, porque el futbolítico es muy bueno. Creo que él podría ir al mundial tranquilamente. Florencio Gil, Mose de Gratmir. Argentina Budet, Champion Mira. Gonzalo, el Oso Pérez. ¿Qué pasa que no jugás hoy, Gonzalo? Nada, una pequeña distensión la semana pasada, torneo al interior. Así que bueno, de precaución del cuerpo médico, nos guardamos para el próximo partido. Así que bueno, nada, con muchas ganas de que arranque el torneo. Y como te imaginarás, ganas de estar con el equipo y dando augurios de que salga todo excelente. Así que bien, contento. Hablábamos con Cristian recién y vos decías, hay que estar junto al equipo. Bueno, durante el mundial, no sé si lo tomaste tanto al pie la letra eso, ¿no? Me van a matar. Sí, la verdad que se dio la oportunidad ya hace dos años que veníamos organizando. Y bueno, hablé con el cuerpo técnico en su debido momento. Así que me autorizaron unas dos semanitas. Y si todo sale bien, vamos a estar en las instancias finales ahí apoyando a la selección. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Ya tenés entrada? ¿A la selección la vas a ver seguro? Sí, sí, sí. Por suerte, todo un método de etapas, de entradas y demás. Y pudimos conseguir para lo que es cuarto y semi. Nos la jugamos a ganador. Así que bueno, esperemos no tener ninguna sorpresa antes, pero ya tenemos todo listo hace ya casi seis, siete meses antes. ¿Vas con fe para Argentina campeón del mundo? Sí, totalmente. Yo creo que el último mundial es grande, varios. Ya es la tercera vez, yo creo que es la vencida. Y si no, bueno, será una experiencia linda que le puedo transmitir después a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Y bueno, ojalá, ojalá que sea... ¿Por qué no estar ahí cuando levantemos la copa? Lo veo difícil. Pero bueno, la verdad que como argentinos que somos, lo último que se pierde es la esperanza. Así que bueno, con ganas. Uy, dificilísimo. Argentina, Bubet, campeón, mira. Ah, sí. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, no ha prohibido lo que sería este encuentro entre Liceo y Tecue, que tuvo un ganador. Claro, exactamente. Victoria de los clavos, 30 a 14 para arrancar de la mejor manera. En esta primera fecha, ¿dónde también ganaron? Los Tordos, Maristas y el empate entre Marabunta de Neuquén y San Juan Ragui, justamente de la vecina provincia. Bueno, vamos a compartir con ustedes un repaso de cómo fue este partido. Tarde realmente fría en calle Boedo. Sin embargo, esto no impidió que dé inicio el Top 8 Cuyano. Fecha número uno. Y aquí, en cancha de Liceo, el local recibió a Tecue, en un partido que terminó en favor de los clavos por 30 a 14. Un partido que se presentó trabado. Arrancó con un Liceo ganando el primer tiempo y un Tecue que se recuperó en la segunda etapa. La tarjeta amarilla para Nicolás Urrutia y el cartón del mismo color que iba a ser cosa repetida durante los 80 minutos del partido. El penal, que cambió por tres puntos y anchina para Liceo, ya marcaba que el equipo local iba a mandar durante toda la tarde topetazos entre todos en la mitad de la cancha y así el partido se iba ensuciando de a poco. Más tarjetas por el lado de Tecue, también por el lado de Liceo, lo hacían pensar que el partido no ilusionaba demasiado a todos los hinchas y los fanáticos del rugby que llegaron pese al frío hasta Calle Boedo. Finalmente va a llegar la primera gran alegría de la tarde, ese try que marcó el Liceo de Álvaro Ollonarte y Joaquín Ojeda, asistiéndolo para poder ponerse arriba 8 a 0 en el marcador. El primer tiempo iba a terminar con más alegrías para Liceo. Michelli va a recibir tras la recuperación y a marcar en el gol de Tecue. La diferencia se destira a 15 a 0 en favor, terminando el primer tiempo con una nueva conversión de Juan Cruz y a China. Un partido realmente trabado, creo que ha tenido muchas infracciones, amaridas, lo cual detiene bastante el juego y el frío no ayuda para nada. Pero bueno, el comienzo del campeonato creo que es entendible y esperemos que los equipos sigan desarrollando su juego y veamos un juego un poco más vistoso. El comienzo del segundo tiempo, como decíamos al principio, Tecue fue un poco más y desde el arranque salió ganando con ese try de Leo Márquez. Las cosas estaban 15 a 7 en favor de Liceo y la gente, y los jugadores se preguntaban qué pasaba. Tecue era un equipo distinto en la segunda etapa. Otro penal para Liceo y encima, en este caso, Yanchina no convertía. La pelota daba en el poste y una salida que no prosperaba para Tecue, pero marcaba que el partido iba a ser otro en la segunda etapa. Ahora sí convirtió el penal Liceo con Yanchina al número 13, que estuvo un poco más afilado y estiró aún más la diferencia. Tecue no se dio por vencido. El partido iba a llegar el try del número 8, Julián Martín, para trepar a 12 en el marcador y poner un poco de suspenso en la definición del partido. 23-14, se elevó el marcador con ese robo, esa asistencia de Zabaleta para Linares, y la corrida en diagonal no lo alcanzaron a tocar en la entrada a Lingol, y por eso el número 9 metió un try fundamental para calmar los nervios en la fría tarde de Calle Boedo. Liceo va a conseguir el cuarto try, el punto bonus con Jorge Fernández, la conversión de Yanchina y cerró así un 30-14 ideal para el debut en esta fecha del Top 8 Cuyano. Bueno, así esta fecha, así este partido, pero por supuesto, como es tradicional en deporte, a la carta, al post. Sí, claro, hubo post, quedaron ganas de seguir más allá del frío, ¿no?, que hacía, como lo vean, recién daban cuenta las imágenes. Bueno, hablamos con los protagonistas del Liceo y esto decía. Tecue empezó a venir y nos complicó bastante, se empezó a meter y se acercó en el resultado, y nosotros ayer no pudimos sumar puntos cuando llegamos, pero al final, bueno, se abrieron dos try, así que nos acabamos con el partido. Sí, creo que el segundo tiempo, el principio del segundo tiempo, les empezaba a meter ritmo, a la vez se nos metieron constantemente, pero bueno, creo que después de los últimos 20 minutos pudimos ordenarnos un poquito, pues a la vez fue un partido muy, por ahí medio desprolijo, mucho contacto. Generalmente es un rival que, entre los dos, se ensucia el partido, y a él se tiene unas formaciones fijas muy duras, y nos llevamos muchas amaretas, capaz demasiado, pero así. Robo una pelota nuestra tercera, se la pasa al centro, y el centro tomó la última marca, me la mete adentro, y queda uno de dos, pero que estaba lejos, así que, logré poder ahí casi en la punta, así que bueno, ahí se estraba un poquito, así que bonito. Casi te tocan antes de entrar al lingol. Sí, sentí, sentí que me tocaron, dije, je, me vi a ver si había apodado, ¿no? Yo creo que se me había caído la pelota, pero bueno, apodamos y ahí, creo que ahí fue donde se destrabó el partido, estaba más tranquilo. ¿Sufriste más cuando te cuece acercaba en el marcador, o ahora con el frío que hace? Creo que con el frío que hace ahora. Bueno, así, entonces, el repaso por esta primera fecha del Top 8 Cuyano, seguramente vamos a estar repasando cómo continúan los distintos partidos en las próximas fechas. Y lo anunciábamos cuando empezábamos con este programa de deporte a la carta, porque quién más sino darnos un lujito en este primer programa, considerando este reciente ascenso de gimnasia, trayendo a alguien que sabe muchísimo del fútbol, que ya tenemos la suerte, que está aquí en la provincia de Mendoza. Y para eso le vamos a dar la bienvenida y un fuerte aplauso a Sergio Oga, jugador, entonces, de gimnasia. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, gracias. El mejor jugador de los equipos de la provincia de Mendoza, o al menos el más lirico. El más lirico. ¿Estamos de acuerdo, Sergio? No, hay un montón, hay un montón de buenos jugadores acá en Mendoza. Bien, perfecto, bueno, la humildad de Sergio. ¿Contento? Nos imaginamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy feliz. Se nos había escapado el año pasado y, bueno, por suerte este año pudimos lograr el ascenso para toda la gente que lo disfrute y, bueno, muy contento, muy feliz. Casi se nos queda dormido el señor recién con la espera, ¿no? Estuvo esperando desde temprano. Sergio, nos decías, de los pocos del plantel que se han quedado acá en Mendoza, la mayoría aprovechó para vacacionar, para relajar un poco, a vos te agarran ciertos afectos. Sí, sí, por ahí los chicos que no, que estaban libres ya se fueron, por ahí algunos que quedan como yo, que tienen los chicos en el colegio. Claro. Los hijos estamos todavía acá, así que nada, tranquilo, disfrutando un poco las vacaciones. Claro, es que uno cuando sucede esto que tanto se esperó, por lo que tanto se luchó, dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, no? ¿Qué sucede en los días después? Sí, se disfruta, pero poco. Se disfruta y ya se empieza a pensar qué va a ser el futuro, qué va a ser cada uno. ¿Qué va a ser el futuro? Y no sé, esperemos seguir acá en gimnasia, pero bueno, todavía no hemos hablado nada, pero la verdad estoy muy feliz, me gustaría seguir acá. ¿Llevás a los chicos a la escuela, ahora que estás de vacaciones? Sí, los llevo, todos los días los llevo. ¿Cuando suena el despertador? Sí, sí. No, no, van a la tarde, van a la tarde. Así que los llevo y los voy a buscar. Perfecto, bien. Bueno, muy bien. Un papá allí con todas las letras, cumpliendo... No, es lo único que hago. Bueno. Después todo mi señora se encarga, pero yo los llevo y los voy a buscar con mi señora, ¿no? Claro. Pero te pones ahí, perdón, con la tarea, matemáticas, ¿algo o nada? Muy poco. Con la más chica, sí, con la más grande, no tenemos mucha paciencia entre los dos, estamos medio complicados. Dos hijas tenés, dos mujeres. ¿Y edades? Seis y nueve. ¿Acompañan? ¿Les gusta el fútbol? Sí, sí. Son dos varoncitos en vez de dos nenas. Están trepadas ahí en el alambrado, así que no, bien. ¿Y te hubiese gustado algún varón por el tema de esto del fútbol? Sí, sí, obviamente, obviamente. Bueno, ¿puede venir todavía? Sí, todavía puede venir. ¿No está cerrada la fábrica, digamos? No está cerrada la fábrica, pero por ahora sí, por ahora está cerrada. Perfecto. Bueno, las chicas también pueden estar en un equipo de fútbol, ¿no? Sí. ¿En gimnasia hay o no? Sí, sí hay. Están las chicas de gimnasia, así que le va bastante bien, así que un saludo también para ellos. Bien, perfecto. Hablábamos recién de la continuidad. Bueno, para que el hincha un poco también se quede tranquilo. Ahí está la... La visita. Una de las dos. La maguita. La maguita, ¿no? Una de las más chicas. Ni enterada de que estaba saliendo la tele. No. El celular lo puede. A ver si se da cuenta. Ahí está. Ahí está. Estás siguiendo de puerta a la carta por el estrés, ¿no? Por el estrés. Sí, es eso. Está contestando la consigna. Ya. ¿A dónde va a llegar a la Argentina? Sergio, por ahí para los hinchas, ¿no? Que se queden tranquilos o que sepan cuál es la situación. ¿Tenés contrato hasta ahora 30 de junio? ¿Estás pronto a sentarte con el presidente y arreglar? Sí, sí. Tenemos contrato. Se nos acaba ahora la mayoría en junio y, bueno, hay que sentarse y tratar de arreglar para seguir. Ajá. ¿Aumenta el caudal de asados ahora en las vacaciones o no? Sí, sí, sí. ¿Se pasa un número importante? Hay bastantes invitaciones, así que... Ajá. Y si no, hacemos algunos en las casas. Claro. ¿Se lo invitas? Sí. No, no lo invito mucho, ¿eh? No, no. No, no, nos invitan, a la mayoría de los chicos del club nos invitan siempre a algún asado y si no, sí, nos juntamos con alguno y hacemos algún asado ahí. ¿Buen asador, puntaje del 1 al 10? No, me defiendo, creo que un 7, un 6, un 7. Bien, aprobado. No convenció mucho, ¿no? No convenció mucho. Ahí. Bueno, y en esta época de vacaciones, además de los chicos que decías a la escuela y demás, ¿qué otra cosa se aprovecha para hacer, no? Porque uno piensa, ya no hay tanta estructura de horarios, de entrenamientos, de cuestión todos los días. ¿Qué es lo que más disfrutás de este momento? No, estando en Mendoza, por ahí, descansar nomás, porque por ahí si voy a Córdoba, sí, disfruto de ver a algunos amigos, de alguna juntada, pero bueno, estando acá, nos iremos a juntar con los chicos seguramente, a jugar algún picadito y a comer algún asado también. Bien, perfecto. ¿La siesta se negocia? ¿La siesta o es intocable? Yo justo la llevo a las chicas a la una y media y me queda la siesta perfecta. ¡Cá! ¡Vamos, volvés! Así que no se negocia, no se negocia. ¿Con despertador o sin despertador? No, medio santiagueño, súper así. Larguita, largo, larguita. Larga, larga, lo que tenga que durar, lo que el cuerpo necesite. Sí, lo que el cuerpo necesite. Está bien, así tiene que ser la buena siesta. Bueno, les parece que repasemos un poquitito del partido, de este gran triunfo que tuvo Gimnasia, como decíamos, muy esperado, en donde finalmente lograron este ascenso tan esperado y ansiado. Claro, bien, desde lo deportivo, bueno, metámonos un poco en ese clima, ¿no? También aquí en la entrevista. Sergio, tuviste por ahí más participación tras la salida de Marcelo Fuentes. Sí, sí, la verdad que con Marcelo no me había tocado jugar mucho. En buenos términos, digo, ¿entendías una decisión futbolística? Sí, sí, le entendía, por ahí el sistema de él a mí no me favorecía mucho y, bueno, siempre tratando de apoyar desde donde me tocaba y creo que el equipo lo hizo muy bien durante todo el año, ¿no? ¿Cómo se llevas esa espera en la que a uno por ahí no le toca jugar, o en tu caso que sos, o has sido un intocable en Gimnasia, que la gente te pide? No, no, yo respetaba las decisiones, por ahí uno lo que más le gusta es jugar, por ahí, si bien en el entrenamiento uno lo disfruta también, uno lo más importante es lo vive el partido y quiere jugar, pero bueno, también es entendible que hay otros compañeros que le tocaba jugar, así que había que respetar y, bueno, esperar el momento de cada uno. Pero cuando la gente empieza con el mago, mago, vos por dentro metés un puñito apretado, ¿no? Para decir al técnico. Estoy haciendo fuerza que cante. Claro. Nada, nada, uno respeta las decisiones de los entrenadores y, bueno, por suerte terminamos todos felices con el ascenso y, bueno, muy contento por eso. Con el ascenso ya en el bolsillo, ¿hay tiempo para recordar un poquitito a Marcelo Fuentes para adentro y decir, viste que tenías que jugar? O hay más festejo y... No, no. El de Llamas, ¿no? El de Llamas, ¿no? También buen tema. Bien, perfecto. Elegante como para salir también, ¿no? Bien, bien. Ese taco, Sergio, por ahí que va a quedar también marcado. Me acuerdo el gol en la cancha de Huracán en Copa Argentina. O ese taco cuando te tocó volver de asistencia en un momento clave en la serie con Deportivo Madrid. Son algunas de estas pinceladas que después terminó ponderando, me parece, a Bauru y a Llamas, ¿no? Sí, sí. Por ahí el lecho ya no había tenido la mayoría el año pasado. Habían llegado algunos chicos nuevos con Marcelo, pero la verdad que el lecho uno volvió a dar, en mi caso, me volvió a dar un poco de lugar y, bueno, uno trata de pagarle de adentro de la cancha dándolo mejor y, por suerte, creo que bastante me tocó participar al último y uno lo hizo de la mejor manera, ¿no? Mi teoría es que el señor es el Riquelme de esta parte, ¿no? De la categoría. Bien. No tanto, no tanto. ¿Tenés algo de Riquelme? Nada, qué vete. ¿Un póster, algo, nada? No, un póster en mi casa, un póster en mi casa. Pero digo, el estilo, salvando la distancia, es lógica, ¿no? Pero dice mucho la gente también. Es por ahí la posición, más que todo, ya enganche medio asistidores, no quedan muchos, sino que por ahí se usan más los habilidosos, los rápidos y, bueno, por ahí quedamos algunos lentejas todavía, así que, nada, eso nomás, pero, bueno. ¿Requiere un referente para vos? Sí, sí, obviamente. Para mí, para un montón de todos los chicos que uno está en el día a día en el plantel, son de esos jugadores que ya no se ven mucho, así que, a ver, siempre el mejor recuerdo, ¿no? ¿Y quiénes más son referentes para vos? Sí. Sí. Bueno, mucho. Agüero, Uruguay, ahora que viene el Mundial uno. Sí. Sí. Pero en el fútbol de acá, en el local, siempre fue riquero. ¿Te tocó por ahí que algún, esto ya en la intimidad del plantel, sin dar nombres, vos sos un jugador ya con experiencia, un líder, un referente, que subió algún chico por ahí un poco atrevido, que, no sé, te sacó el mate en el vestuario, que dijo alguna, o no, o siempre suben bien los chicos. No, los chicos bien, bien, son educados, así que, nada, igual uno siempre trata de que en el plantel, por más que la edad y todo, siempre seamos todos iguales, los 25, 30, cuando suben algún chico, tratarlo igual que cualquier compañero. Bien, bien. Sergio, pensando un poco ya en el Mundial, bien, dijiste ahora que viene y vamos a hablar un poco de eso, claro, aprovechando tu presencia, ¿a qué compañero de gimnasia, por lo que te tocó compartir en este año, sobre todo de ascenso, le dirías a San Pablo, le dije, este puede ir al Mundial? Y con el, al Tommy, ya que estamos con los arqueros ahí, al Tommy le gustaría, el día que mañana, ojalá, llegue en este buen nivel y puede dar algún salto afuera o algo, quien sabe, capaz que… Marchori. Así que al Tommy Marchori, se lo pedimos a San Paoli. Bien, bien, bueno, además ahora que el arquero titular… Muy bien. No está ni el bando tuyo, ni el bando mío… Sí, exactamente, es uno de los dos. Al que ponga. Al que ponga, al que ponga. Excelente. Bueno, Sergio, te contamos que nosotros, en el marco justamente de este ascenso, estuvimos allí y le preguntamos a la gente, ¿a qué jugador de gimnasia llevarían al Mundial? Y esto nos dice. Mi gimnasia, al pelado. ¿La llama? Sí, al pelado. ¿Por qué? Jugador de brazo, la rompe. Marchori. No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Mondino a la selección? Al Negro Garay. El Magoga. Poco, no me gusta. ¿Te gusta ninguno? Y yo llevo a Tomás Marchori. Y al Pato Cuchi. ¿Por qué? Al Pato Cuchi. Me parece que tiene una gambeta, tiene una forma de ser, tiene fuerza, va, viene, es un estilo pavón en Boca. Así que me parece que sí, tiene un muy buen nivel para ir a la selección. Cuando vuelvo a la selección del Mundial, los juntás a los muchachos y le decís, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y ahí volvés a armar la futura selección con todos los chicos nuevos. Ahí está el mayor. Alvarenga. Pero es paraguayo. No. Ah, cierto, tenías toda la razón. Acá el Chori. Y en el arco Marchori. Bueno, es válido, ¿no? Llevar el Chori para Rusia es una opción también, ¿no? Sí. Entre todos los que estaban allí, bueno, el Chori también es una opción. Coincidían algunos con Marchori y también aparecías vos, ¿no? Ah, sí. Poquito. Igual. Fue un trabajo de edición, ¿no? No te queríamos adelantar. No, no, muy bien, muy bien. Esos hinchas no vuelven a entrar. En realidad no dijo Oga, pero digamos que era bien con vos. Fue un loco. Claro. Ahí se lo pusieron ustedes. Y él lo dijo a Alvarenga, ¿no? Un despistado. Ya. ¿Le da para la selección de Paraguay a Alvarenga, no? Sí, ¿por qué no? Tiene una buena estadística en goles, así que podría ser. Bien, perfecto. Bien. Mago. O Sergio, que dijiste fuera de cámara. Sí, Sergio. No le gusta lo de Mago. No, no. Sergio nomás. Perfecto. Perfecto. Hablando con esto de la edad, 36 años. Sí. Me decías recién que mínimo una temporada más estás. Sí. Una o dos. Perfecto. Es mucho más contento. Claro. Y trasladando esto a la selección, hay gente que dice, no, el 5 argentino no puede ser Macherano. Está pasado. Y hasta donde se tiene 33, también hay 4 Macherano. ¿Qué opinás? ¿Tiene que ser el 5 de la selección? Y a mí mucho no... Quería el recambio, pero bueno, con los números 5 que hay, creo que Macherano es el único 5 al estilo del juego de Argentina, porque por ahí los Chelsea o Vanega o Biglia son otra característica, creo que Macherano es el único que puede hacer el trabajo de salir a cubrir a un compañero y después sacar el juego de atrás, creo que Macherano es el único para ese puesto. Pero Sergio, vos que sos un jugador por ahí más ofensivo, más lírico, que te guste buen trato, preferís, no hablo en la selección o en cualquier equipo, el 5 que tiene más juego o ese 5 de tipo Macherano. Para tu equipo, Diego. No, siempre me gusta el que tenga más juego, pero por ahí con todos los monstruos que tiene Argentina arriba, por ahí uno tiene que tener la contención y bueno, creo que Macherano es el que mejor hace ese trabajo. Por ahí me hubiera gustado, no sé, los Chelsea o Pizarro, Pizarro me hubiera gustado, pero no está. Me gustaría Vanega, pero creo que puede jugar Vanega con Macherano, creo que sería la dupla ahí. también. Salvando esta lista de San Paoli, que ya está, digo, ¿a quién hubiese sumado vos? ¿Quién te parece que tendría que haber estado, que podría haber sido? ¿Que faltó? ¿Estás bien o te parece que se lleva lo mejor de lo que había? Por ahí Icardi podría haber ido, Pizarro podría haber ido, pero bueno, Argentina tiene un montón de jugadores y seguramente que vamos a hacer fuerza para que nos vaya bien. ¿Cómo lo condenó Icardi el tema de su exposición fuera de la cancha? ¿No? Porque para mí también ha hecho méritos para estar y la gente no le perdona por ahí eso que salió con Maxi López, ya meternos a un tema más de Chimenta, ¿no? Sí. Pero lo tendría condenando porque es el jugador de Italia. Y dudoso eso de la gente, ¿no? No sé qué gente. No, digo en general. Qué gente, no. En general el público no le gusta Icardi. Dudo, claro. Dudo de la gente. No, la gente, no, yo hablo por mí y por la gente también. Lo termina condenando por eso que pasa fuera de la cancha, ¿no? Cuando el tipo cuando se juega en la 9 del Inter y juega, termina rindiendo. Y en definitiva es lo más importante, ¿no? Lo que pasa dentro de la cancha. Seguro, seguro. ¿Fue eso lo que lo dejó fuera o fue que no rindió cuando estuvo justamente convocado? Sí, cuando le tocó jugar por ahí no hizo goles y para un delantero como somos acá en Argentina uno le pide a los 9 que hagan goles y bueno, no le tocó pero creo que es un excelente jugador, ha hecho muchos goles en el Inter y bueno, le podría haber tenido su lugarcito. Dice que lo apartaban en la concentración. ¿Queréis algo de eso? ¿Pasa eso en el futuro o no? No, no, no sé, no, me imagino que no. ¿Habrá dormido con algún compañero? En la pieza, ¿no? En la pieza. En la cama separada. En la pieza. Perdón por el tema que vuelva a gimnasia al margen de que vemos lo que fue el último amistazo de aquí en la despedida con Haití. El caso de Neri Espinosa, técnico de celulares. ¿Es cierto? Sí. ¿Él arregla celulares? Sí, sí, le arregla a todos los chicos, lo vende también. ¿Llevaste algún teléfono tuyo a las manos de Neri? Sí, sí. ¿Y quedó cómo? No, muy bien, muy bien, quedó bien. No, sabe mucho el flaco. ¿Sí? Sí, sí, lo arreglo bien. Yo ando mal de teléfono así que ya lo voy a visitar al señor Neri Espinosa. Y da el horno sin casa. Otra cosa que se dio con la selección, sobre todo en el día de hoy o en las últimas horas, esto del día y medio libre que le dio Jorge Sampaoli, es decir, que ni siquiera era obligación volver a dormir a la concentración y directamente retoma mañana a la mañana. ¿Qué te parece? Está bien. Está bien, por ahí se lo critica alguno que ha salido en alguna foto ahí con las mujeres, después otros estuvieron entrenando, o sea, los argentinos no nos gusta nada, no nos gusta ni los dos que se quedaron entrenando ni el que se sacó una foto en el jacuzzi con la señora, o sea, somos muy raros, creo que está bien siempre por ahí uno que está todo el día entrenando y que te den un día y medio libre, más ellos que tienen mucha presión ahora que vienen del mundial, creo que si no hace nada raro creo que está bien el día y medio libre, ¿no? ¿Sos de las redes sociales en tu caso? Sí, miro, miro, no mucho, pero miro. ¿Pero subís también la foto? Un poco. Un poco, poco, poco. Ahora con Instagram ahí estamos subiendo un par de fotos, pero tranquila. Bien. Hay que llenar el programa, entonces. Sí, no hay problema. Está obligado Sergio a subir la foto de Trump. Bueno, por supuesto. Bueno, Argentina, allí veíamos este partido amistoso con Haití, nos queda un encuentro más con Israel. Polémico ha sido, ¿no? Este encuentro de si tenía que ser o no tan pronto al mundial, de que quiénes tienen que jugar, de que si hay que guardar a Messi o a otros para el debut. ¿Cómo lo ves vos? Hay que guardar a Messi. Hay que guardar a Messi. Hay que poner un equipo, pero hay que guardar a Messi por la duda. Pero el contrato dice que tiene que jugar, ¿no? Tiene que jugar. Tendrá que jugar un rato, entonces. Un rato, un rato, un rato. Una locura que tengamos a una semana del inicio del mundial me parece un partido así. Me parece, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y es una opinión. Hablemos de candidatos mientras vemos partidos que se dieron este fin de semana en el marco de amistosos. Jugó Brasil como candidato frente a Croacia, rival nuestro, por ejemplo, ¿no? En el grupo. Sí, no, obviamente que Brasil es uno de los candidatos. Neymar volvió muy bien, así que son los candidatos siempre. Brasil, Alemania. Imposible ver una sorpresa alguna vez en la Copa del Mundo que, no sé, que Dinamarca se meta en la... No pasa nunca yo en el mundial, ¿no? ¿Querés que acá se dé una excepción o no? Y puede ser, siempre puede ser. Pero yo creo que siempre los países que siempre pelearon, Francia, Inglaterra, Argentina, Alemania y Brasil, creo que son los candidatos. No está ni Holanda ni Italia, que podría ser otros que pueden dar la sorpresa. Ojalá, ojalá Perú o alguno de acá, de este lado, lleguen lejos, ¿no? Claro, que está bien Sudamérica, ¿no? Con el tema del nivel. ¿Quién sale campeón sacando a Argentina? Porque sé que vas a decir a Argentina. ¿Quién gana el mundial para vos o quién te gusta para que gane el mundial? Me gusta que llegue a Argentina, pero si no seguramente Brasil o Alemania uno de los dos va al mundial. ¿Llega Argentina a la final? Ojalá, ojalá que sí. Es el sueño de todos. Bien. Si gana Brasil, ¿te molesta? ¿Le tenés un poquito de bronca a Brasil? O sea, de bronca no, de esto del clásico. Y le tenemos bronca a los negros, le tenemos bronca. Porque ellos bailan, ¿viste? Se ríen todo el tiempo. Y nosotros argentinos lo tomamos de otra forma el fútbol. Ellos lo disfrutan, pierden y los mismos están ahí, bailan, ¿viste? Nosotros, ¿qué vas a hacer? Nosotros no. Nosotros argentinos cuando uno pierde, se mete abajo en la cama y no quiere salir. Y los negros ahí empiezan a bailar y están siempre contentos. El carnaval. El carnaval, están siempre contentos. Entonces, ¿te da bronca? Bueno, ojalá que no, ojalá que lo vayan a Argentina. Y bueno, si no que lo vayan a Brasil, ¿qué vas a hacer? Bien. ¿Oga es más brasileño con su estilo que argentino? No, no, yo soy argentino. ¿En el estilo, digo? No, no, argentino. Argentino, perfecto. ¿Baila o no baila? No. ¿Zambas, no? No, menos, no. Bueno, ¿cómo vas a ver el Mundial? ¿Cómo vas a ver los partidos de Argentina? ¿Hay alguna cábala? Porque son horarios raros, ¿no? Tenemos seis horas de diferencia. Gracias. Te sopla la respuesta. Por Asequia. Por Asequia, para empezar. No, siempre el Mundial pasado lo veíamos en mi casa con mi nena, los cuatro con mi señora, con la camiseta argentina, pero fue porque le habíamos comprado junto a la camiseta de la nena. Esta vez comprado, ¿no? Ahora están jodiendo que le compré uno nuevo, así que... Sí, hay que portarse. Y hay que portarse, sí, sí. La de Messi quiere. Bien. ¿Vos de Argentina se grita? Sí. ¿Fuerte? ¿Se grita bien o...? Según, si es un 5 a 0 no lo vamos a gritar. No. En Islandia el 5 a 0 no lo gritamos, pero... ¿Argentina le gana a Islandia el 5 a 0? El primero lo gritamos y los otros no, tranquilo. Bien. Islandia que tiene un dentista técnico, ¿no? Es imposible que podamos parir con Islandia. Pero en la semi o cuarto ahí ya los gritamos, sí, con todos. Se grita fuerte. Fuerte, fuerte, sí. ¿Y cuando jugás también, Sergio, sos de gritar los goles, así? No, no soy. Hace mucha locura con los festejos y nada, pero sí, se grita. Bien, perfecto. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo que nos has acompañado en este primer programa. Bueno, seguramente te vamos a tener, ¿por qué no, en el resto del programa? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y la pasé muy bien. Bueno, nos alegramos. ¿Terminamos? Sí. Hemos terminado, el primero, chicos. ¿Qué pasó? A la nena de Ova, a la nena de Ova, a la nena de Ova, a la camiseta, ¿no? Sí. Que Ova tiene la camiseta de la selección. Recién se dio cuenta que la estábamos ponchando. Sí. Ahora se sienta para la oreja y dijo, eh, ¿quiere la de Ova? No, quiero decirles que nos está mirando ahora porque se quedó sin batería en el celular. Ah, perfecto. Exactamente. No por la camiseta, precisamente. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este primer programa y los invitamos a que nos sigan, como decíamos, en las redes sociales y nos volvemos a ver el próximo lunes. Claro, hasta el próximo lunes con más Deporte de la Carta. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.